Vámonos, vámonos, vámonos. Está muy bonito los dos. Vámonos. Vámonos. Paltero, no se vayan. Viene duro. Viene. Viene duro. Vamos a meter el caballo. Vamos a meter el caballo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. V resistance sí que sale. Mira, vámonos. Vámonos míos. Ya ve物. Gracias. Gracias. Gracias.